¿Sos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Vos sos vos? ¿Vos sos vos? Yo soy... Sí, yo. ¿Sos vos? ¡Ah! ¿Me estás filmando? ¿Ya empezó? Hola. ¿Ahí estás filmando? ¿Qué? ¿Aca? No, acá. No, Gordon. Ahí está. Ahí está filmando. ¿Ya ves lo peor? No, no, no. Estamos listos para el primer plano de la película, por favor, actores. ¿Extras? ¿A ganar de vos? Sí, 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 sí. Acción. ¿Y lo que no va a dar porque está? No, no va a dar porque... Mira, un poco más sutil. Un poco más real. ¡Muy! No, pero él no está allá. ¡Está acá! Bueno, eso es lo hablando normal y la nada hago, tipo. ¡Mira! ¡Ahora sí! ¿Oli? No, pero si no... A ese lado. Cuando yo te diga allá, Oli, venís. Caminás por acá. Todavía no la mirás a esa. La mirás cuando estés más o menos por la mitad del camino. Y va, dale. Eso me gustó, Oli, venís para acá. Julia, ¿lo mirás? No, miraste a la cámara. Miraste a la cámara. Te vi que miraste a la cámara. Mira, te juro por la mitad. Te juro por la mitad. Te juro por la mitad. Miralo, te juro por la mitad que nunca me miré a la cámara. Ahí, ahí, alto un poco que me da hasta... A ver... Solo... No, miraste a la cámara. ¡Ah! ¡Le di cuenta! ¡Le di cuenta! Caminá para acá. ¡Muy bien, vamos de vuelta! Cuando frene de golpe, o sea, vos decís... Cuidado, le agarrás a ella. Vos estás manejando. Cuidado. Y traten de exagerar el... ¡Pum! O sea, para adelante. No, para adelante, para adelante. ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Vos decís? Vale, gritá cuidado. ¡Cuidado! Esperá, ponete el cinturón. Cuidado. No, vos no te pongas el cinturón. Ya. ¡Cuidado! No me doy cuenta, perdón. ¡Oh, Dios! Vamos de vuelta. El cuidado que sea más rápido. ¡Cuidado! Dale. ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¿Cómo se grito? ¡Cuidado! Una sílaba. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ay, alegría. Si, y vos tratás de no sacar las manos del manubrio. Ok, tipo, ¡pum! Ok, me voy para adelante. Para adelante, para adelante. Ok, dale. ¡Cuidado! Ese me parece que salió. Fuera, no, no. Manezca, manezca, manezca. Ya. ¡Cuidado! Salí por acá. ¿Le podés sacar los antiojos? Pues se ve todo culo. Para miles de veces. Sí, te acuerdo. ¿Puedes salir de eso? No va a salir. ¡Ay, no! ¡No! 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 No sabemos. ¡Ay, no sé! Sí, acá quieren tener tipo luz, 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 luz. Bueno, pero vas a estar arrancando de a poco. Antes hacíamos una manta, ahora tenés una pantalla. ¡Post! Estás en un helicóptero. Sí. Agarrada de algo. Y acá. Así. ¿Entendés? Así. Así. Ok, hay que hacerlo. ¿Sí? Y te quedas así en unos segundos. Quédate así, quédate así. Eh, acá estoy perfecto. Quédate así. Quédate ahí, quédate ahí, quieta, preparados, listos. Y está viniendo Hass en un helicóptero. Está viniendo, está viniendo. En la parte del país. En la parte del país. En el primer parte del país. En la parte del país. ¿Se gusta ganar último todo? Se gusta ganar último todo. No ¡Jaman, no! ¿Qué ocurre más? Eh, ir más o menos. Yo saco un tiempo. No, vamos a tener... ¡Seguro, toca! Yo saco un tiempo. Yo saco un tiempo. Yo saco un tiempo. ¿Qué gusta? No está. Lo supo ahora que le pongo. ¿Qué dijo? Y empezamos. Así, empujamos. ¿Voy? Sí. Ojo con el ladrillo que hay ahí. Lo saco, lo saco. ¡Vamos! Igual, si te tirás agachada, nadie te va a decir nada malo. Tipo agachada, como sentada y después te tirás. No sé, como quieras. Vale. Vale. ¿Voy? Sí. ¡Dispará! Bien. ¿De vuelta? ¿De vuelta dispará? ¿Y no? ¿Y si no? ¿Llego del asentor? No, no. Está bien así. Dispará, pero va a ser un movimiento rápido de disparaje. Claro, de vuelta. ¿Listos? ¿Listos? ¡Dale! ¡Tá! Más rápido que sea. ¿Listos? ¡Va! ¡Vamos! ¡Tá! Corre, 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 corre. Serías. No se ríen. No se ríen. Ven, José. No se ríen. Preocupadas. ¡Vamos a ver! Por favor. Vamos, Julia. Por acá. Por favor. Por favor. No se ríen. No lo quieres. 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 Me veo. Muy bien, una más Has venido para allá, atrás de Julia Ahí, y agachate Eso, entonces cuando yo te voy allá, saltas y le agarras Y le envolves la cabeza Le envolves la cabeza Listos, vamos Dmitry Ivanov, hijo del embajador ruso Dale, ya Muy bien, otra Sin reír, eh, sin reír Y sin reír dije Y va Dale, ahora Vamos Sin reírse No, sin reír, pero va, ahorita va Sin reírse, sin reírse Está riendo, está muriendo Enojada, enojada Eso, sí, sí Sí, bien, seguí, seguí No te rías Sin reír, vamos, leí todo, va Sin reír Situación horrible, vamos Jalájada, mural IJALMÉBÁN IJALMÉBÁN IJALMÉS Gracias.